Ya estamos a través de Twitter para contarles las noticias más importantes del día de hoy. Junto a Claudio Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Tenemos un montón de informaciones. Por supuesto que el tema del día en materia política relevante es todo lo que tiene que ver todavía con las AFP, el cambio que propone el gobierno. Exacto, en el día de hoy una reunión clave, transversal, se invitó a todas las personas que tengan representación en el Parlamento, porque la pretensión que existe en esta materia es que exista una cierta unidad, que se pueda avanzar en toda esta etapa previa, lo más posible que existan varios consensos, pero ya hay un punto que está generando bastante discusión, reacciones, sobre todo de la industria, podríamos decir, de la AFP, hay varias voces que plantean que si este 5% que aumentan las cotizaciones, a cargo del trabajador, que es lo que se plantea... Del empleador. Del empleador, quiero decir, perdón, del empleador, importante eso. ¿Dónde debe ir? Si a este pilar solidario, donde precisamente van a estar ahí tratando de entregarle una posibilidad a las pensiones más bajas, o si es que tiene que ir como al proceso de capitalización individual. Claro, o si es mixto, precisamente, va a una parte al trabajador y otra parte a este fondo común que incrementaría las pensiones más bajas. Exacto. Y otra pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con la clase media? Que generalmente en este tipo de políticas públicas resulta no tan favorecida cuando se establece. Otro de los temas del día, aunque usted lo crea o no, es la marraqueta. ¿Cuánta sal debe tener? Y si la reducción, como dijo uno de los representantes de los panaderos de Chile, de esa sal le quita todas las características que tiene, la crocancia, eso que a nosotros nos gusta de la marraqueta. Bueno, dicen que no, algunos. Claro, y lo que habíamos entendido en el último tiempo, que nos tenía muy contentos a gran parte de los chinos, los fanáticos de la marraqueta, era que engordaba menos que otros panes, porque tenía menos manteca, y de hecho algunos hicieron la comparación hasta con el pan integral. Entonces uno se podía comer la marraqueta tranquila, pero esto deja nuevamente a muchos saltones. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se va a fiscalizar esto? O sea, pensemos en todas las panaderías que hay en nuestro país, y es una recomendación que se hace, que yo imagino que es relativamente voluntaria, y ¿cómo uno va a poder tener la certeza si es que la panadería que uno está comprando efectivamente redujo o no la cantidad de sal? Sí, hablé con un representante durante noticias de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana a la vez de la Salud, y él señala que, lo obvio, lo más básico, que dejémosla con la misma cantidad de sal, pero coma menos, si eso es. O sea, bastante más simple para que no nos sigamos complicando. Claro, no pierde su sabor, no pierde la crocancia, mantiene las características de la marraqueta, el pan batido le dicen otro, el pan francés otro, todos esos nombres conocidos para nuestra marraqueta, coma menos, un poquito menos, ¿no va? Ya, ahí está. Entonces, los temas a los que más generaron discusión, que eso es lo que le presentamos en el día de hoy, atentos también a lo que pasa en los Juegos Olímpicos, con nuestros seleccionados, que lamentablemente no les ha ido muy bien en el día de hoy, noticias lamentables con crisis. Y los hermanos Grimal, también, que perdieron su posibilidad. Bueno, confiaremos ahora en los deportes ligados al atletismo, que es la prueba madre de estos Juegos Olímpicos. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.